Un certamen deportivo organizado exclusivamente para los niños del grado sexto se lleva a cabo en conmemoración del natalicio 203 de José Eusebio Caro. Al frente del torneo está el docente en Educación Física, Pedro Felipe Soto. Es una forma de que ellos aprovechen el tiempo libre y puedan recrearse en las horas del descanso. Cuando participan mínimo 5 jugadores, pueden haber 10 y el sistema es todo contra todos para los dos equipos que hagan mayor punto llegarán a la final solo para sexto grado. Esta es una forma de que los muchachos a muy temprana edad empiezan a adquirir valores y aprovechen el tiempo libre en algo que es muy beneficioso y los aleje de tantos vicios que hoy perjudican a nuestra niñez. Es una bienvenida muy hermosa para los que entraron a hacer sexto aquí a jugar fútbol, a hacer un deporte que nos gusta a todos los niños y sobre todo que es bueno para la salud. Un bonito evento deportivo de bienvenida a los niños del grado sexto en marco de los 203 años del natalicio de José Eusebio Caro.